A mi país yo lo quiero de veras Pues me ha enseñado a izar su bandera Me dio una casa donde aprendí Que la mentira no sirve para vivir Con el color que me dio su paisaje De niño se ha ido pintando mi sangre Y es su garganta toda mi voz Que es clara y pura pero turbia en su dolor Yo he nacido en este país Y aquí también quiero morir Pero quisiera alguna vez verlo reír Dejemos toda la ambición El egoísmo y la maldad Llegó la hora de darle un poco de paz No es tan difícil ponernos de acuerdo Solo hace falta saber Que podemos Dejar de lado El singular Para brindarle una mano a los demás Del interior Yo quiero a mis paisanos Que siempre dan sin pedir Nada cambió Ellos cultivan Su libertad Y lo trabajan Para ofrecernos el pan Su corazón Es un mundo de gente Que se amontonan Y aprietan Sus dientes Si ves que es duro Tu progresar No temes caigas No todo es la capital Yo he nacido en este país Y aquí también quiero morir Pero quisiera alguna vez verlo reír No nos podemos engañar El tiempo se nos va a acabar Quiero que juntos encontremos la verdad Todos tenemos que entender Que juntos podemos crecer Dame tu mano Y vamos de una buena vez Amén Hewertu Dime tu mano Y vamos de una buena vez Y vamos de una buena vez Más una buena vez Y vamos de una buena vez Y vamos de una buena vez